¡Viva! 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 Quisiera olvidarte, borrarte de mi mente, pero este suelo es bella que yo te olvide a ti. Me rota solo solas que le creci de seno, que triste es un suelo pensar en que te perdí. ¡Viva! ¡Vivir! ¡Vivir! ¡Viva! 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 Arriba Monterrey y la Región Romana Y la Región Romana también ¡Para Vivo! Como esta caudina buscando primavera A ti mi hechicera y a mi hija de adiós Te fuiste de mi lado, volaste para ti Y son las picadas recuerdos de tu amor Que esas son las horas que me hechic en mi deseo Que quiten el consuelo vivir dentro de ti ¿Por qué le esperabas vivir en un torneo? ¡Para Vivo! ¡Para Vivo! ¡Para Vivo! Que venga ese grito que salga del alma, carayero ¡Para Vivo! ¡Para Vivo! ¡Para Vivo! ¡Para Vivo! Salpica un recuerdo de mi amor. Gracias, gracias, muy amable. La conocen, me ayudan a cantarla porque yo le hago un poco más de mi cuerda en la garganta, así que todos tenemos que cantar, con todo el sentimiento, como a mí me gusta hacerlo para ustedes también. No le hace que duela, ¿sale? No le hace que duela, no le hace que duela, no le hace que duela. No le hace que duela, no le hace que duela. No le hace que duela, no le hace que duela. No le hace que duela, no le hace que duela. No le hace que duela, no le hace que duela. Volverá. Volverá. Porque sabes que te quiero. Porque sabes que te quieres. Y por más lejos que te encuentres Sé que un día tan lebrado Volverás 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 A buscar a los queridos Que te canse en el olvido Sé muy bien que volverás Ya verás Cuando sientas el vacío Cuando sientas el vacío De otra tierra condenó Vuelvan unos minutos con mi cosa azul Gracias por ver el video